Cristóbal Humberto Martínez, según mi opinión, es un delincuente al servicio de intereses económicos muy poderosos. Ha hecho coger presos a los abogados que competían con él por ese tipo de negocios, como el caso de Alex Humberto. Los enfermó, casi los mata. Es un mal tipo, digamos. Es un personaje, y esto es en la historia de Colombia. Y lo que me parece peor es su intención de destruir el proceso de paz para esto, para que bombardearan niños. Porque eso es lo que pasa cuando se destruye la paz. Los muertos no son, digamos, los comandantes, y esos muertos son los niños, los pobres. Y de lado y lado, porque los policías y soldados que mueren, esos son pobres. Los policías, los que mandan a la guerra, nunca saben que es una trocha. No saben que es ponerse una bota pantanera o dormir en un páramo. Unos vagabundos. En cambio, sí mandan por todas esas trochas y caminos y fríos y lluvias a los pobres a matarse entre sí. Este Humberto es un auspiciador de la violencia en Colombia a través del uso de su cargo público.